¡Aquí suena la campana! ¡Vamos para el round número uno! Comienza el combate, comienza la pelea. Casi se cae ahí el muchacho, Avelino Cáceres. El muchacho conocido como el Tigrillo. A la izquierda por parte de Navarrete a los bajos. Ahí pueden leer en la calzoneta que dice Oscar. Buena izquierda por parte de Navarrete al rostro de Cáceres. Lo vuelve a combinar muy bien Navarrete. Ahí el hopper de derecha por parte de Avelino Cáceres. Intercambiando golpes los dos, no hay round de estudio aquí en este primero. Peleas pactadas a cuatro round. Avelino Cáceres tiene en estos momentos dos victorias, una derrota de Chontales. Mientras tanto el muchacho Oscar Navarrete es de Yalí Ginoteca. Bueno, Ginoteca no acaba de pelear título mundial. El gigante Mendoza fue a México y le aguantó toda la ruta. A Argumedo le dio una bonita pelea. Sin embargo, la decisión fue unánime. Pero al menos el muchacho se entregó de lleno y no lo pudieron noquear. A Julio el gigante Mendoza. Buena derecha por parte de Navarrete. Tratando de levantar a Avelino. Le volvió a meter la derecha en un hopper que se quedó en corto. Pero que al final hizo mella en la humanidad de Avelino Cáceres. Es quien saca a la derecha tratando de llegar. Le metieron a la derecha a los bajos. Nuevamente a Avelino Cáceres. Ahora comienza a bailotear a Avelino. Sube la guardia Avelino. Ahí viene con la izquierda Avelino. Se quedó en los guantes también de Oscar Navarrete. Cambiando golpes los dos ahí en el centro del ring. Ahí quiere levantarlo con ese hopper de derecha. A la derecha ahora por parte de Navarrete. Llegó bien limpio al rostro y metió a la izquierda en corto. Engancho hacia la zona baja. Y Avelino Cáceres vuelve a meter ese gancho de derecha. Navarrete a la zona baja. Está combinando bien Navarrete pero buscando la zona hepática. Ahí combinó bien. Metió dos, tres golpes a los bajos. Y después cruzó con la mano izquierda arriba. Buena izquierda por parte de Avelino Cáceres. Hacia la humanidad de Navarrete. Ahora se cubre Navarrete con sus dos manos. Ahora es Avelino quien ha agarrado la batuta, el ritmo al combate. Pero como que no penetran los golpes. Porque el muchacho sabe cubrirse, sabe proteger. Intercambiando golpes los dos. Intercambiando metralla. Buena derecha por parte de Navarrete. Faya con ese gancho arriba cuando trataba de rematar. Oscar Navarrete. Una pelea bonita. Buena derecha. Otra vez la derecha. Se cayó. Se fue a la lona Navarrete. A la lona Navarrete. Le metió dos derechas de manera consecutiva. Yo creo que está noqueado. Le están contando nueve, diez. Se acabó el combate. Se acabó la pelea. Y va mareado todavía el muchacho. Oscar Navarrete lo combinó muy pero muy bien. Avelino Cáceres. Está subiendo el médico del ring. El doctor Giovanni a revisar a Oscar Navarrete. Lo combinó bien. Lo pegó. Lo metió a una esquina neutral. Y de ahí ya no salió. A derecha poderosa de Avelino Cáceres. Lo llevó a la lona. Y se acaba el combate. Se acaba la pelea. Así es que vamos ahora a ver y a escuchar el tiempo oficial en que se produce el knockout. Un knockout, vamos a decirlo, contundente porque el muchacho no tuvo tiempo de levantarse. No tuvo tiempo como para recuperarse. O sea que el golpe llevaba mucha potencia, mucha contundencia. Vamos a escuchar el tiempo oficial. Vamos a escuchar. Ganó al minuto 2 con 23 segundos del primer asalto. Al minuto 2. Knockout. Al minuto 2 del primer round. Ganador. Así es que gana Avelino Cáceres por knockout en el primer round. Victoria para el muchacho de Chondales. Ganador. 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 Ganador.